de la lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Regresó la gran rifa antioqueña cargada de premios. ¿Qué esperas para actualizarte? Con nuestra moto N-Max, un iPhone 13 Pro o un Play 5. Muchos premios esperan por ti. Cómprala por 10 mil pesos en nuestros puntos de venta Gana. El número ganador es el 6 4 6 4 Repito, el número ganador es el 64-64 Felicitaciones a los ganadores y recuerda que el antioqueñita te da más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz mañana.